¿Qué piensas de la moda que estás viendo ahora en Fashion Week de Nueva York? Para mí impresionante, es algo, no sé, diferente totalmente. ¿Es algo que en común ves en España? Bueno, es complicado, es muy diferente, muy diferente, no tiene nada que ver. Si en una palabra podías explicar o poder decir un poco más de la moda que estás viendo, ¿qué sería la palabra? Transgresora. Transgresora. Difícil. Difícil de ponerlo. Llamativa. Llamativa. Te toca. ¿Y hay algo que has visto ahorita de la gente que tiene puesta de moda que te encantaría tener? Bueno, por ahora los vestidos de cóctel que están sacando las maquilladoras y todo son de lo mejor. Y bueno, de momento poco más, pero me gustaría ver a Gusto. Gusto, Gusto Barcelona. Claro, claro, increíble. Perfecto.